Ayer cuando te vi tan altanera Pasear con el que fuera mi rival Pensé en aquellas veinte primaveras Que dio más hermosura a tu mirar Pero ya no son más la que las antes La luz que hubo en tus ojos se apagó Tenés una amargura en tu semblante Que nadie ha de saberlo igual que yo Y aunque me niegues que has sufrido Yo sé que me has querido mil horas angustiosas Y que en tu pecho se han quedado Las de dicha del pasado como marchitas rosas Si por otro nombre me dejaste No quiero reprocharte lo mal que te has portado Vos sos mujer y te perdono Si al fin con tu abandono Me has hecho más feliz Yo soy como ese ave libre bueno Y empujo y la almohena mi alma va Pues cuando necesito algún consuelo Hay otra que a mi vida se lo da Y ya que fue tu gusto el despreciarme Jamás, nunca a tu lado volveré Te pago como has sabido pagarme Y todo aquel pasado olvidaré Y aunque me niegues que has sufrido Yo sé que me has querido mil horas angustiosas Y que en tu pecho se han quedado Las de dicha del pasado como marchitas rosas Si por otro nombre me dejaste No quiero reprocharte lo mal que te has portado Vos sos mujer y te perdono Si al fin con tu abandono Me has hecho más feliz Y que en tu pecho se han quedado 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 te has portado, vos sos mujer y te perdono, si al fin con tu abandono, me has hecho más feliz. Yo soy como ese ave libre vuelo, y empujo el alma buena, mi alma va, pues cuando necesito algún consuelo.